Hola amigos, mirad, hoy tenemos una receta muy fácil y muy buena, almejas al ajillo Para empezar, lavamos las almejas con sal y vinagre y las frotamos así Cuando las hemos frotado lo bastante, como para que la arena se le haya caído, las enjuagamos varias veces y ya estarán listas para consumir Una vez que tenemos las almejas ya lavadas, freímos los ajos, 4 dientes de ajo picados Cuando tenemos los ajos dorados, ponemos el perejil Justo después de echar el perejil, ponemos las almejas y esperamos hasta que se abra Todas las almejas abiertas, en el momento que se abran todas las almejas, rápidamente las quitáis de la sartén y las ponéis en el plato Para que no se gasten los jugos de las almejas Con un cortapasta y unas rodajas de pan de molde, vamos a decorar nuestras almejas Freímos nuestros corazones de pan con aceite bien caliente Nuestro plato terminado, pero muy importante, antes de servirlas, poner un chorrito de limón por encima Quedan buenísimas Bueno, es un plato muy fácil, muy rápido y que queda espectacular Espero que os animéis a hacerlo y que os haya gustado Y si es así, suscribiros Chau! Chau!